La Fórmula 1 ha vuelto a hacernos madrugar o trasnochar para vivir uno de sus grandes premios más legendarios en el circuito de Suzuka. El año pasado hubo mucho caos con la aparición de la lluvia, y este año no ha habido, pero la carrera ha estado sorprendentemente movida con las batallas en la zona alta y la gran variedad estratégica debido a la degradación de los neumáticos. Así que vamos a repasar las actuaciones de los equipos y pilotos en este gran premio de Japón. El primer abandono lo protagonizó Valtteri Bottas. El piloto de Alfa Romeo se vio involucrado en un incidente en los primeros metros tras la salida. Llegando a la curva 1, se vio envuelto en una melee con muchos pilotos en paralelo y al final no había espacio para todos, así que terminó habiendo choque entre Albon, Joe, Esteban Ocon y este señor. Este incidente, por cierto, causó un safety car en la primera vuelta por las piezas que se quedaron en pista. Bottas para un boxe se intentó continuar, pero tenía muchos daños, se salió de la pista de nuevo porque se lo cargó Logan Sargent y evidentemente decidieron retirar el coche. El siguiente en abandonar fue Checo Pérez, que luego de retirarse volvió a salir a la pista y volvió a abandonar, lo cual no suele ser muy habitual, así que doble abandono para este señor en Japón. La carrera de Pérez se vino abajo desde la salida. Al igual que pasó por detrás, con muchos pilotos intentando el paralelo sin espacio, también hubo accidente igual por delante. Hamilton intentó el paralelo con Pérez, a la vez que Pérez estaba en paralelo con Sainz, que a su vez intentaba el paralelo con Leclerc. Y al final muchos pilotos, poco espacio y Hamilton y Pérez terminaron chocando sin que ninguno de ellos tuviese una gran culpa. El mexicano se vio obligado a parar en boxes para reparar esos daños, pero al salir adelantó a varios pilotos bajo safety car y fue sancionado con 5 segundos por ello. Luego al tratar de remontar, se precipitó igual que en Singapur, se lanzó desde su casa y chocó con Kevin Magnussen, algo que además causó un breve virtual safety car por las piezas que se quedaron en pista. Y tras eso y sufrir más daños, decidieron retirar el monoplaza. Pero como recibieron otra sanción de 5 segundos. No la cumplieron, ya que se retiraron. Y temían que se acumulase esa sanción para la próxima carrera, Red Bull decidió volver a sacar a pista a Pérez en la vuelta 40 para que parasen boxes, cumpliese la sanción y volviese a retirarse. Así que fin de semana para olvidar. Seguimos con más abandonos por aquí, porque tras 20 vueltas se retiró Lance Stroll. El canadiense tuvo una clasificación malísima, saliendo hoy décimo séptimo, pero saliendo con los neumáticos blandos, se lució en los primeros metros y se puso un décimo. Salidón, igual que hizo aquí el año pasado en este mismo circuito. Pero desafortunadamente el equipo detectó algún problema con el alerón trasero, decidieron pararle en boxes para comprobar que todo estaba bien y al ver la gravedad del asunto, decidieron retirar su monoplaza por precaución. Y los últimos en abandonar, hoy ha habido el largo listado, fueron los dos Williams. Primero abandonó Logan Sargent, que ha tenido un fin de semana bastante intenso. En clasificación sufrió un gran accidente y eso le obligó a salir hoy desde el pitlane, ya que tenían que cambiar medio coche. Y antes de empezar la carrera, Matizo de nuevo, antes de empezar la carrera, Sargent se llevó una sanción de 10 segundos, porque la FIA consideró que por la reconstrucción tras el accidente, Williams tenía tres coches preparados cuando el reglamento solo permite tener dos. El estadounidense aprovechó el safety car del principio para cumplir esta sanción, pero nada más cumplirla, se cargó a Valtteri Bottas y se llevó otra. Así que entre eso y los daños, Williams le metió dentro de boxes. Y efectivamente también abandonó su compañero Alex Albon. El antlotailandés se vio involucrado en ese incidente del principio y por ello se vio obligado a entrar en boxes en la primera vuelta, para poder cambiar el alerón delantero. Y pese a que intentó continuar en pista, los daños aparentemente en el suelo fueron demasiados. El piloto de Williams no se mostró seguro sobre el asfalto, y así lo reportó, pero el equipo le mantuvo en pista. Sin embargo, finalmente el equipo detectó un problema y lograron retirarle el coche. Y ahora ya vamos con los clasificados, en última posición encontramos a los dos Haas, decimoquinto Kevin Magnussen y decimocuarto Nico Hülkenberg. Lo más previsible, teniendo en cuenta la gran degradación de neumáticos que ha habido en esta carrera. La carrera de Magnussen, además de por las gomas, se vio truncada por el accidente con Checo Pérez, donde este no tuvo culpa de nada, y quizás sin ello podría haber peleado con su compañero. Y Nico Hülkenberg quedó por delante, pese a ser el único piloto que hizo tres paradas en boxes. Joe también lo hizo, pero porque también tuvo que parar en la primera vuelta por daños, entonces es como que casi no cuenta. El alemán decepcionó en clasificación al volver a quedar por detrás de Kevin Magnussen a una vuelta, y en carrera lo intentó todo, pero no funcionó nada, solo ganó las posiciones de los pilotos que abandonaron. Décimotercera posición para Wang Yu Zhou. La carrera del piloto chino también se vio afectada por ese incidente de la primera vuelta. Joe intentó arriesgar saliendo con el neumático blando, pero debido a los daños, tuvo que parar en boxes junto con su compañero Bottas. A partir de ahí, hizo otros dos stings con el neumático blando, que duraron muy poco, previsiblemente, y por tanto tuvo que hacer una tercera parada para meter el duro hasta el final. No quedó muy lejos de los dos Alfa Tauri, lo cual indica que el ritmo no iba mal, pero desafortunadamente termina muy lejos de la zona de puntos. Efectivamente, por delante encontramos a los dos Alfa Tauri, duodécimo Yuki Sunoda, y por delante, otra vez, Liam Lawson. Para Sunoda es una lástima, porque estaba en su gran premio de casa y salía desde una gran novena posición. En la salida, de hecho, arrancó bien, pero tuvo que levantar el pie por el incidente de los cuatro en paralelo de delante y perdió dos posiciones con Alonso y con su compañero. Durante las primeras diez vueltas, Lawson le mantuvo detrás y fuera, incluso, de la zona de DRS. Pero como el neumático de Yuki era usado y el de Lawson era nuevo, Alfa Tauri paró antes en boxes al japonés y le hizo un undercut a Liam Lawson. El neozelandés no fue tan rápido con su segundo stint, con medios, y la goma se le vino abajo mucho antes que a Sunoda, al revés que al primer stint. Por tanto, Alfa Tauri volvió a hacer un undercut, pero esta vez Lawson paró cinco vueltas antes que a Sunoda y se puso por delante. A partir de ahí, Sunoda tenía 21 vueltas para perseguir y adelantar a Lawson con un neumático duro cinco vueltas más joven, pero aún así, y pese a quedarse cerca en la última vuelta, no pudo adelantarle. Así que Lawson vuelve a ganar a su compañero en la carrera de casa de Yuki y en la semana donde el equipo ha confirmado que no se queda con él para el año que viene. En la zona de puntos encontramos a los dos al pin, décima posición para Pierre Gasly y novena plaza para Esteban Ocon. Gasly salía duodécimo y Ocon decimocuarto. Y la salida les fue fatal a los dos. Gasly perdió dos posiciones y Ocon se vio involucrado en ese accidente al fondo de la recta que le obligó a parar en boxes en la primera vuelta. En ese momento Ocon no perdió tanto tiempo porque había safety car, entonces puso neumático duro y nuevamente se puso detrás de su compañero. Y así estuvieron hasta la vuelta 18. Gasly paró ahí para meter neumático duro, mientras que Ocon aguantaba hasta la vuelta 29 sin volver a parar. Alargó mucho ese neumático para hacer como si fuese una estrategia, una parada. En ese momento Ocon evidentemente se puso por detrás de Gasly, pero claro, Gasly tuvo que volver a parar porque él sí que iba a dos paradas. Así que a 17 vueltas del final Gasly puso duro otra vez y se puso por detrás de su compañero. Tras 10 vueltas de caza, Alpine dio órdenes de equipo para que Esteban dejase pasar a Gasly. Y así intentar cazar al octavo clasificado con el piloto que tiene las gomas más frescas. Pero como no lo consiguió, en la última vuelta Gasly tuvo que devolverle la posición a Esteban Ocon entre gritos con su ingeniero de pista, pero 3 puntitos que suma al equipo alpino. Y 4 en este caso para Aston Martin con la octava posición de Fernando Alonso. El declive de este equipo es evidente y en su zuca, circuito con muchos tramos a fondo y curvas rápidas, se aprecia perfectamente. Fernando pudo clasificar en décima posición, siendo todavía el único que ha estado en todas las Q3 en esta temporada, y en la salida volvió a lucirse ganando 4 posiciones con el neumático blando. Alonso aguantó ahí muy bien durante el primer stint, pero tras 12 vueltas el equipo le hizo parar en boxes para protegerse de los Alfa Tauri. Eso lo consiguió y logró que Fernando eventualmente completase varios undercats a pilotos como Leclerc o Hamilton por haber parado entre 5 y 6 vueltas antes que ellos. Pero claro, luego sus gomas estaban más destrozadas y enseguida perdió posición con todos ellos, a la vez que sufría para adelantar al alpín de Esteban Ocon. Alonso de hecho no pudo adelantar a su excompañero, así que tras solo 13 vueltas con ese neumático duro volvió a parar en boxes para adelantarle haciendo un undercut y afortunadamente lo consiguió. De esta manera logró terminar en octavo lugar, que no está mal viendo como iba el coche este finde, pero muy alejado, demasiado alejado de todos los de delante. En séptima posición encontramos a Joe Russell, el único piloto de la parrilla que ha ido a una parada. El británico salía desde la octava posición por detrás de su compañero y ahí se mantuvo pese al adelantamiento de Alonso en la salida, ya que ganó una posición por la parada de Checo Pérez. Tras el safety car del principio se mostró bastante agresivo con su compañero, le intentó adelantar y a punto estuvieron de tocarse en la recta. Tras esas primeras vueltas intensas, Hamilton abrió distancia con él, pero la volvió a perder en la vuelta 16 tras entrar pasado en la curva 9, ya que estaba sufriendo bastante con las gomas. Su compañero enseguida paró un boxes, pero Russell decidió continuar, confiando en su gestión de neumáticos y así intentar suerte con la estrategia a una parada. Aguantó hasta la vuelta 25, puso neumático duro y de ahí tiró hasta el final. Evidentemente mientras el resto iba haciendo otra parada, Russell llegó a rodar en posiciones de podio, pero la degradación ha sido tal en Suzuka que esto igual en otro circuito funcionaba, pero aquí no. La diferencia con los pilotos que hicieron dos paradas fue abismal y Russell fue cayendo progresivamente de la tercera hasta esta séptima posición. Sexto lugar para Carlos Sainz. Tras el gran fin de semana que tuvo en Singapur, el de Japón ha sido más normalito. Clasificó en esta sexta posición, por detrás de Pérez y de su compañero, y en la salida arrancó muy bien. Intentó meterse en medio de los dos, pero no hubo espacio y solo pasó a Pérez después de que este fuese impactado por Hamilton. Desde ese momento rodó pegadito a Charles Leclerc durante 17 vueltas, a un segundo y poco de distancia, hasta que hicieron su primera parada. Leclerc paró antes, como es normal, ya que iba adelante, y Carlos paró una vuelta más tarde pero salió con algo de tráfico, algo que hizo que la distancia con Charles se abriese más tarde a los 3 segundos. En el segundo stint fue ligeramente más rápido y tras 15 vueltas con otro set de medios, pudo reducir esos 3 segundos a 1,8 con el monegasco. Pero ahí la estrategia se fue un poco al garete, porque en la vuelta 35, Leclerc paró un boxes y Hamilton hizo lo mismo, lo cual lanzaba una amenaza de undercut al piloto español. El británico estaba como a 3 segundos y medio de Carlos en ese momento, y sinceramente, creo que si parabas una vuelta después a Sainz, o bien salía por delante, o por lo menos estaba muy muy cerca. Pero Ferrari pensó que Hamilton le hacía undercut sí o sí y decidió mantener más tiempo a Carlos en pista. Para mi gusto, demasiado tiempo, porque sí, luego Sainz tendría ventaja de neumático frente a Hamilton y todo lo que tú quieras, pero en 4 vueltas perdió 7 segundos y medio con él, y eso es mucho tiempo para recuperar en tan solo 15 vueltas. Y así fue, porque Sainz pudo quitarse de encima a Russell, pero se quedó con las ganas de pasar a Hamilton. Quinta posición, por tanto, para el heptacampeón del mundo, que gana dos posiciones con respecto a su posición de salida y logra meterse entre los dos Ferrari. He de confesar que aquí la estrategia de Mercedes al final de la carrera no la entendí muy bien, porque si lo que querían era ganar más puntos en el Mundial de Constructores, con esa quinta y sexta posición que tenían, creo que tendrían que haber montado un trenecito de DRS con Russell delante, Hamilton en medio y Sainz detrás. Mercedes lo intentó al revés, metiendo a Hamilton delante, ya que era el que mejores gomas tenía al haber hecho dos paradas. Pero Russell, por mucho que aquí tuviese DRS, estaba muy vulnerable, y Suzuka no es Singapur, aquí se puede adelantar, así que Mercedes pierde ahí un pelín de puntos frente a Ferrari, pero el mejor piloto ha terminado por delante. Quinta plaza para un Hamilton, que ya clasificó por delante, por bastante además, y luego tuvo mejor ritmo de carrera, pese a la tensión del principio, y la verdad es que mejor estrategia que su compañero. En cuarta posición encontramos a Charles Leclerc, carrera medianamente tranquilita para él. Ha rodado más rápido que Carlos, sábado y domingo, el ritmo de los Ferrari era interesante contra los McLaren, pero desafortunadamente la degradación fue mayor. En las últimas vueltas intentó ir a por ellos, con igualdad de neumáticos, tras hacer dos stings con el medio, y mínimo por vuelta le estaban sacando medio segundo. Pero bueno, Ferrari aún así sale con 20 puntos de Suzuka y consigue batir a Mercedes por cuarto gran premio consecutivo. Así que espero que nadie descarte a Ferrari como candidata al segundo puesto en el mundial, que todavía quedan seis carreras. Y los que podrían terminar cuartos si siguen con este ritmo son los McLaren, porque lo de hoy ha sido un exitazo. Tercera posición para Oscar Piastri y segundo lugar para Lando Norris. El australiano ha conseguido su primer podio en Fórmula 1 tras 16 grandes premios y un fin de semana muy bueno. En clasificación sorprendió y se metió en segundo lugar por delante de su compañero Norris. Pero en la salida intentó meterse por el interior de Verstappen, tuvo que levantar el pie y Lando le adelantó por fuera. Ya desde las primeras vueltas se vio que Norris tenía mejor ritmo de carrera y que gestionaba mejor las gomas. Y tras solo 13 vueltas, Oscar tuvo que parar a cambiar sus neumáticos medios. Tuvo suerte porque en mitad de la parada salió el Virtual Safety Car, entonces no lo aprovechó del todo, pero algo de tiempo desde luego sí que ganó. Por lo menos el suficiente como para hacerle un undercut a Lando Norris cuando este hizo su parada 4 vueltas más tarde. Pero nada, esa ventaja solamente le duró 8 vueltas porque Norris claramente iba más rápido y McLaren obligó a Piastri para dejarle pasar. Y así no perdían tiempo y aseguraban el doble podio. Y después de seguir esa estrategia a rajatabla, así fue. Tras la segunda parada las distancias se abrieron mucho, quizá por ello Piastri ha terminado algo decepcionado, pero hoy no debería estarlo porque ha conseguido por primera vez en su carrera un podio en Fórmula 1. Ha sido el primero y estoy convencido de que no será el último. Y de Lando Norris no hay nada que decir. Lleva ya 4 podios, 4 segundas posiciones en las últimas 7 carreras. Y está tirando del carro de McLaren de manera descomunal. Como decía con Oscar, el ritmo del británico fue impalacable para su compañero y hoy tuvo tanto ritmo que le sacó 17 segundos. Y eso que Piastri terminó tercero y por bastante frente al Etlerc. En clasificación me sorprendió verle detrás de Oscar, pero estas cosas se resuelven en carrera. Y así lo ha hecho desde la primera curva. Muy buena gestión de neumáticos, muy buen ritmo, pero aún así no es suficiente ni para rozar a los Red Bull. Pero es que más no se puede hacer. Tremendo una vez más lo del británico. Y tremendo nuevamente este señor. Porque en Singapur sí, pudo caer. Pero a partir de aquí no habrá quien pueda con Red Bull. Victoria una vez más de Max Emilian Verstappen. Nada que decir, el neerlandés consiguió la pole de manera sobrada, sacando casi 6 décimas al segundo clasificado. Y sí que es cierto que en la salida peligró el liderato temporalmente, ya que ambos McLaren salieron muy bien. Pero pese a eso, Verstappen se aferró al primer puesto y ahí ya se acabó la carrera. Porque su ritmo fue increíble y terminó metiéndole casi 20 segundos a Norris, llevándose además, como era de esperar, la vuelta rápida. Cruzó primero a la línea de meta y chimpum tracatra, se acabó la carrera. Victoria aplastante de Max Verstappen, que con este logro consigue que Red Bull se proclame matemáticamente campeona del Mundial de Constructores, a 6 carreras del final. Y cuidado, porque dentro de dos semanas, en el siguiente gran premio, Verstappen se podría proclamar campeón del mundo de pilotos, por tercera vez, en la carrera sprint del sábado, no en la carrera del domingo. Carrera, la verdad, a la de hoy, muy interesante. Con mucha acción al principio y al final, mucha variedad estratégica, muy movida por la degradación y con varios puntos de interés, especialmente Mercedes y Ferrari. Y esa batalla del final. Mis pilotos del día son los 3 del podio, especialmente Max Verstappen, Lando Norris y también Oscar Piastri, con ese merecido primer podio, con mención de honor para Esteban Ocon y la colleja de Oroba para Checo Pérez y Logan Sargent. Y la nota va a ser buena. No sé si me estoy viniendo arriba, por la falta de sueños de fin de o algo, pero yo le voy a poner un 7 y medio. Sinceramente no sé vosotros, yo me esperaba una procesión y ha habido bastante vidilla e incertidumbre, así que quizá me conformo con poco, pero estoy contento con cómo están yendo las últimas carreras. Próxima cita dentro de dos semanas con el gran premio de Qatar, que vuelve al calendario. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Si te gustó el vídeo, pon un me gusta y deja un comentario. Un saludo.